Empezando poco a poco fue como Pegué camello nueve pa' que sepan y fácil no fue Acatando cada orden que me da el señor Me desplazo tapiño moviendo venido y partiendo Empezando poco a poco fue como Pegué camello nueve pa' que sepan y fácil no fue Acatando cada orden que me da el señor Me desplazo tapiño moviendo venido y partiendo el melón Empezando en Matamoros fue como salir del barrio Conectando con la raza y me rifé para lo malo Poco a poco en las andadas fui creciendo en el trabajo Le agradezco al coma uno camello moviendo fajos Generando los azules pa' la empresa Distinto siempre a todo cuando de abajo se empieza Recuerdo de mi infancia y no había nada en la mesa Siempre que me levanto siempre pienso en mi princesa A veces estresado pero voy sacando el jale con el siete Bien me acuerdo entre el monte y los nopales la vivencia No se olvidan mucho menos mis carnales arriba La camelliza y no de por todas partes Si me miran bien porque le batallé Ahora me miran montado y ya me hablan de usted Saludos pa'l diez pa'l cinco va también Gracias camello cuatro si nunca me voy a olvidar de usted Yo salto poco a poco fue como pegué camello nueve pa' que sepa ni fácil No fue acatando cada orden que me da el señor Me desplazo tapiño moviendo venido y partiendo el melón Poco a poco fue como pegué camello nueve pa' que sepa ni fácil No fue acatando cada orden que me da el señor Me desplazo tapiño moviendo venido y partiendo el melón Por violeta haciendo cuenta a veces me ven seguido Por tosinas son las tierras el jefe es muy distinguido Por ahí va camello uno pilas en su deportivo Veinticinco es la bandera que te llevarás contigo Le he sufrido le he guerreado y todo es perseverancia Muchas gracias don pa'l jefe que me dio esa confianza Pila siempre voy al sello aquí traigo el pincel Pa' guardar muy bien lo que entra apuntado en el papel Saludos pa' aquel el once es mi carnal Comenzamos de abajo y sin perder jomito la humildad Saludos pa'l chuy y también pa'l verna Por la matata piñao y el gel es mi prioridad Un camello se ve tatuado en tinta está En mi brazo en la coraza que tengo al camellar También me la doy un whisky voy a tomar Unas pompis elegante aquí voy a festejar Saludos a poco fue como pegué camello nueve pa' que sepa ni fácil No fue acatando cada orden que me da el señor Me desplazo tapiñao moviendo venido y partiendo el melón Poco a poco fue como pegué camello nueve pa' que sepa ni fácil No fue acatando cada orden que me da el señor Me desplazo tapiñao moviendo venido y partiendo el melón Jo ow, especial dedicación para camello nueve De parte delThey Clan Desde la Cúpula Récord Y especial saludos para F81 Y para toda la camelliza viejo Y así lo más quedo ¡Ja, ja, ja!